¿Te vas Ana? No voy a llevar Ay no, esos chamarritos ve que va a llevar ¿Eso vas a llevar? Sí Sí, pues entonces Ahorita amigos, pues en el otro video le vamos a decir a Anita para donde realmente va Ahorita pues Están empacando sus cosas Unas o dos chamarras ¿Cuántas mudadas llevas? ¿Cuántas mudadas? ¿La que te pese cata? Ya que va Entonces ahorita pues está hablando de sus cosas Ay ya está su colgate, fue a traer Ay Jesús Mi colgate Dos champú y dos cremos Y para ayudar ¿Qué robas? ¿Qué robas llevas? Así normales Toma mi toalla también Ah, también Y hoy en la tarde ¿Te vas, va? Sí Anita ya salió de trabajar amigos Gracias a Dios Gracias a Dios ya terminó de trabajar Ahorita salió Y pues Ahí se cayó el tapón Ahorita va para otro lado Ahorita pues Quise grabarles a ustedes Quise enfocar Lo que va a listar Lo que va a llevar Ahorita anda de azul Mira O de azul Ay El gigante Y esta es chamarra también Sí, chamarra también ¿Estás contenta que vas a ir allá? Estoy muy feliz Que le agradezco a Dios Sí Yo creo que me permitió estar vos Ajá Porque Y miren los gatitos Ya están grandecitos Vendo, vendo Mentira, regalo Hay dos Para regalar Lo que pasa es que Él y cómo los agarra Y me ha miedo Que les puede hacer daño Entonces es mejor regalarlos Ahí está la mamá Mira Pues sí, Anita Y aquí está mi ¿Qué mudadas llevas, Ana? ¿Cuántas gisas que llevas? Cuatro Cuatro mudadas Está buena, Anita ¿Y qué tal te fue hoy en el trabajo con Tana? Fue muy bien, gracias a Dios Al cien Me fue muy bien No me preguntaron Qué hora quería que saliera Y pues le dije Ahí usted Va a terminar tu oficio Y pues va a todo ser Y pues hice mis oficios Todo Y pues terminé Y pues me vine a mi casa Junto acá a mis cosas El oficio De Anita Explicara Cuáles son tus oficios Que haces allá Son de eso Barrer Lavar los trastes A veces A veces jugar un poquito Con los niños Mirarlos Y a veces le ayuda También a ella Cocinar Ah Sí ¿Y qué más? Ahí también trapeo Ahí también Sí O sea los oficios De la casa Sí Pero también ella me ayuda No solo yo lo hago Es que a veces uno Trabaja en otro lado Y a veces solo quiere Que uno lo haga Son de las personas Son de las personas que dicen O sea que las patronas Puede te van a A echar la mano A ayudar Son buenos Sí pues Esos son tus oficios Sí Y cuidar a los niños Sí Cuidar a los niños Y eso es de día a día Va Ah día a día Y así estamos Y pues Hasta zapatos ¿Cuántos zapatos Te vas a llevar? Solo un par Solo un par Ah Sí pues Está bueno Un par que me puedes Ahorita hay un par Que me para allá Javier Ah Está bueno Está bueno Sí 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 Cuando se vaya También Porque vamos a un video De despedida Un video De despedida Que va a ir Anitta Mucha Dices que se va a ir Con el novio Voy a ir ¿Qué pensará Mi mamá vos? Como vos dormís Con ella Y luego Venís vos Y alces tus maletas Escondidas Y te vas En una madrugada En una noche Llega Mamá Elana no está Ay yo nunca Nunca me pasó eso Por mi mente Fíjate Jamás en la vida Me pasó eso en mi mente Que iba a huir Con mi novio O algo así No Fíjate Mamá Mamá ¿Por dónde voy? Incluso le pedí Permiso Y todo Pero como te digo Yo digo de tu novio Puedes Sí Me voy con mi novio A vivir Unos días Unos días A vivir Y le besamos Mentira Vamos a decir Nosotros ¿Dónde vamos? Vamos jugando No van a pensar Que voy a ir ¿Lana cuando Se va a ir A algún lado? O se va Alista Un montón De ropa A ver Que hace La Ana Ese día Le dije yo Anita Nos vamos Para Esquipula Le dije Santo remedio Hace como Cuando un suscriptor Nos mandó Pisto Para ir A viajar A Esquipula La Ana Una semana Antes Ya tenía Listo Su ropa La Ana De por sí Siempre Le gusta Alistarse Antes Del tiempo No andar A la carrera Ahí Sí Porque ahorita Lo que voy a hacer Es hacer mi fresquito Echarle Mi termito Ay Viajes Sí Porque no sabes Que sin el camino Va a dar agua Y llevate tu otro Que te regalaron También Un cuento De agua pura Ajá Estoy bien preparada Es que tengo Que llevar No sé También compro En la calle Un pan Una de tus galletitas Un negrito Un pingüenito Un pingüenito Un pingüenito Una de tus Sal de golosina Uno de tus Splice Aquellos que vienen En botecitas Comía Ana Comía Toda despeinada Porque acaba De venir Del río Vieron ustedes Que ahorita Últimamente Yo no sé Si les dije Que el agua Yo así Me miro negrita Pero así Me miro No sé Si les dije Ahí está Anita Ana No sé si les dije Que yo Que el agua Últimamente Se va muy temprano A las nueve Y ya no me dio tiempo A lavar Entonces Me empecé A cocinar También Porque Sara No está Se fue a trabajar Con mal Y yo tenía que cocinar Y con dinero Pues comimos Patas Para que te quiero Patas Para que las uso Me fui Para Para el río Fui a lavar el río Nos bañamos Nos venimos Pasamos agua Y Aquí andamos Se despeñadita Porque cargó El pelo suelto Para secar Y Eso dice Esto me va Aquí voy a echar Mi fresquito Y si me hago pura Que sea la mitad Que llevo No lleno Ana Es que se la lleva Con la mano así Ve que quedase Adentro La mochila Si quieres que con mi mochila Así Con mi mochila Así Y mi termas Siento mucho pesor ¿Te voy a ver si me voy a dejar mejor? Sí Y a esta si se va aquí Ve Mira así Mi fresquito También yo Mira El primero que yo le voy a hacer Pachón Te lleno de polvo Yo no lo uso Es que se me regalaron A mí Pero mira Que cuando lo usas Solo cuando se ríes O sea que ahorita pues Te vas a ir Pero Así cuando estabas a la escuela Lo llevabas ¿Va? Solo ahí se llevaba Solo se llevaba Sí Para chame agüita Ese es un regalito Y el agüita Es que Ahí marca O no está el agua Ajá Marca cuando está el agua Y con donde está el agua Y con donde está el agua Marca todo Bueno entonces A mí Cuando esté bien Ya arreglarse Ya para salir Yo le voy a decir Para donde va Y Nos vamos a despedir de ella Más mi mamá pues Porque ella es la que está acostumbrada A dormirse con Anita Cambio yo Pues no va Obvio Ya vivo con Con mi pareja Tengo mi casa aparte Pero ya mi mamá pues Tallada con Anita Últimamente Que vez cuando Hinto trabajaba de turno Una noche se quedaba con mi mamá Una noche se quedaba conmigo Mi mamá no quería Que se quedara Lanna conmigo Dejala que se vea sola Dejala que se vea sola Dejala que se vea sola La rosa ahí Pero mi mamá Me daba miedo Quedarme sola Y Lanna me acompañaba a dormir Como Hinto trabajaba de turno Una noche quedaba La casa Tiene ¿De qué rato tiene el bolsavispa? Ay mamá Estás bien perdida Mamá Si ella tiene una gran jeringota Adentro Ajá ¿O no? No Bien Tiene que tener Tiene que tener Porque el agua llega hasta el tope No tiene Qué raro O se perdió O se perdió ¿Por qué tiene que tener? ¿Entonces cómo lo vas a jalar? Tal vez le perdió la aire Como nadie le fue en ahí pues ¿O será que solo así se hace? A ver Sí que sí Digo yo que sí Digo yo Es que hay unos que he visto yo Que tienen Pajiotas Está adentro Ajá Para la tripa Ya los trae vos Ahí sí Es que la verdad No le vas a andar chingado O se ve Pero bueno ahí es que se quede No peleo Bueno Entonces nos vamos a despedir Y continuamos ¡Gracias!